Muy bien, se viene Torque, pelota atrás para Pisciqui, lo remató, rebotó, pifiaron, pelota para Álvarez, al medio está Siri, está, gol, gol, gol de Torque Siri. Siri aprovechó el rebote, bien, bien cosa de goleadores, bien cosa de número 9, de hombre de área, de pescador en el área menor, para ir a tomar el rebote después de una pelota que se ensució, luego del tiro de Pisciqui, lo rebote, una pifiada en el área grande, derribó hacia la izquierda Álvarez, no la metió del todo bien hacia el medio y apareció Siri después del rebote para tirar contra el vertical derecho, no sé si no es la primera que patea Torque, gana el ciudadano Torque 1, la lucero Nicolás Siri. La primera llegada a fondo del equipo celeste, por izquierda de Bordeaux, Nicola, el número 30, metiendo el centro, la pelota cruzó el área, llegaba Pisciquilo por el otro lado, sacaba remate, rebotaba en un zaguero, después le quedó la pelota al goleador, a Nicolás Siri, al número 7, para mandar la pelota al fondo del arco, y en la primera llegada profunda del equipo ciudadano, se pone en ventaja. Habitat, hacemos la vida más fácil.